Dice la madre de María que no has dormido en casa de María. Piqui, díselo con nocilla. Pero es que estoy conociendo a alguien. Me daba cosa contártelo y que por lo que sea no salga bien. Pero ya te lo presentaré. Oye, pues que se venga a cenar hoy. Hoy no, que duermo en casa de Andrea. Díselo con nocilla.